Y si queréis cantar el estiguillo es ahora esto. ¡Tab con V! ¡Para votarlos con B! ¡Tab con V! ¡Para votarlos con B! ¡Tab con V! ¡Para votarlos con B! Pues Catrín, Panchito, no lo queremos ni ver. Venga, ahí va. Mi amigo Roberto tiene 53 años. La doctora, su jefe, le ha dejado sin trabajo. No dijo nada, todos tenían mucho miedo. ¡Ay, el miedo! Les pido y procedente, le deben 4.000 euros. Amigo Roberto, la gente debe pensar que para cambiar esto tenemos que ir a votar. ¿Oíste? ¡Tab con V! ¡Para votarlos con B! ¡Tab con V! ¡Para votarlos con B! ¡Tab con V! ¡Para votarlos con B! ¡Tab con V! ¡Vamos a echar al PP! ¡Primo Gennaro! ¡Tab con L! ¡Para votarlos con B! ¡Para votarlos con B! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!